Hola, ¿qué tal? Yo soy Aril. Para empezar este proyecto tienes que descargarte los patrones. Empezaremos por la parte delantera y vamos a colocar la tela cara con cara. Entonces, vamos a fijarnos en la parte del tiro de este short y vamos a marcar con alfileres para que no se nos mueva. Al final, vamos a hacer el mismo procedimiento con la parte de la espalda. Luego, antes de comenzar a remallar o a coser con máquinas rectas, siempre tienes que probar en la tela que vas a utilizar. Ahora remallaremos el tiro de ambas piezas, de la delantera y la de la espalda. Ya que hemos unido la parte delantera, vamos a abrir la tela y vamos a colocar cara con cara, de igual manera, la pieza de la espalda. El siguiente paso es unir los costados, de igual manera, colocaré alfileres y pasaré por máquina recta o remalladora. Luego de la unión de los costados, nos vamos a fijar en la parte céntrica del short, donde está la entrepierna. Tienes que fijarte que las costuras coincidan de la parte delantera con la de la espalda y luego remallarás. Ahora, en la abertura de cada pierna, le daremos un acabado de remallado. Luego haremos un pequeño doblez y pasaremos en máquina recta. Para realizar la pretina, primero cerré por un costado y dividí cuatro partes iguales del largo total que tenía. De igual manera, hice este proceso con el elástico. Por último, voy a guiarme estos cuatro puntos para estirar el elástico a la hora de coser. Esto me ayudará de que todas las partes sean iguales y se fronza de la misma cantidad todo el contorno. Utilizaré un imán que me ayudará de guía para no pasarme y coserlo mucho más recto. Voy a estar dejando como aproximadamente dos centímetros. Recuerda estirar la telita a la hora de coser y marcar. Después que hemos acabado la primera pasada, vamos a retroceder un poco más el imán y voy a marcar dos centímetros más. Y de igual manera, coseré a máquina recta todo el contorno. Una vez terminado, lo que voy a hacer es estirar bien la telita que no permite ver el elástico. Voy a hacer una última costura para que se me quede muy fijo y no me dé problemas en que se muevan las dos telitas sobrantes que están al aire a la hora de pasar en la remalladora. Fijándome de la costura de la pretina, la voy a fijar en la parte de atrás y luego marcaré la mitad y es la que irá en la parte delantera. Los otros dos extremos que quedan irán hacia los costados. Ahora simplemente vamos a remallar todo este contorno. Hay una disculpita por los pelitos, pero me puse a jugar con mis miemios en plena grabación y ya. Dejaron huellas marcadas en mi ropa. Son sus gestos de amor. Bueno, y prácticamente eso es todo en lo que va del short. Y ya tiene el acabado de la basta también. Está súper fácil de confeccionar. Si no han visto el video pasado, este topcito ya está realizado. Es el mismo proceso que voy a hacer. Lo que tienen que hacer es obviamente descargar el patrón, sacarlo en las telitas, ponerlo cara con cara y por regla básica, hombritos y costados. Luego voy a remallar. Voy a realizar el doblez en los costaditos para que se fije el remalle hacia la parte de atrás y no se vea feo. En este caso yo no le puse elástico a la base porque lo quería así como que medio sueltito. De todas maneras puedes colocarle el elástico en la parte de la base para tu comodidad. Y prácticamente eso es todo. Eso ha sido todo por este proyecto, por este videíto. Los leo en los comentarios. Si tienen alguna duda me lo pueden escribir. Recuerden que tengo redes sociales. Pueden ir a escribirme ahí también. Y de seguirme y de suscribirse a este canal. Besos.